Hoy os vengo a traer un vídeo super tocho He pasado un día con la skin renegada Suscribiros por mi voz y por esta nariz Estoy grabando el vídeo muerto O sea que lo menos que podéis hacer por mí es Suscribirse con la campanita Por cierto, la cuenta de la renegada no es mía Es de Branch Que tenéis su canal aquí abajo en la descripción Es buenísimo Solo os digo que en el minuto 10.43 Pasa una cosa super tocha Utilizad el código XartameosX Y por cada persona que lo ponga Mi voz mejora 100 veces 10 millones de likes pasamos con el vídeo Pero que hace el banana aquí Suscribiros amigos Pero como veis chicos tiene el señor del óxido Que es más viejo que Merlin Quistow Me lo acabo de inventar totalmente ese nombre Hoy vamos a pasar un día jugando con la renegada Y no va a ser un día simple Vamos a intentar trolear a la gente Ganar una partida Si, soy un poco tonto Yo me quedaría hasta el final del vídeo porque mola muchísimo No, no Están todos equivocados Esto está mal XartameosX Pon esto en la tienda Y aquí Te saldrá la renegada 100% real Hello my friends Fabio Eh, Fabio Oh Make me a gift Please Oh Oh Oh, sí, sí Fabiano Sí, sí Make me a gift Please Make me a skin ¿Quién quieres que te regale? Give me a skin No No Ok No 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 What is happening with J.D. Novka C'est un français Je crois Eh It's a french boy Ah, but he speaks English or something Something, so so Silence, Blanche, Blanche, you is a bitch Please, give me a skin No, give me a skin in item shop Ah, no Ok You is a bitch Ok Uh, let's go J.D. in this house In this house No, no, no It's behind Eh, mira Let's go ¿Queréis saber cómo ha terminado nuestra historia con el pueblo de Fabian? Así fue todo Eh, people, people People Repeat, people Eh, eh Eh, fuck you, bro Ok, one day Oh, one One people Down Bro Trash You are trash You are trash Hello Hello How are you? Hey, what's up, bro How are you? My renegade radar account has been banned I hate it, man To see other people having a renegade But mine is banned Why? I don't know I locked in And it said Account disabled I know why they banned your account Trash, bro Trash Because you are so bad Why do you want me? Why? Why do you want me? Why do you want me? Why do you want me? Yes, but Why do you want me, no? I don't know If you want Yes, I want Why do you want me? Why do you want me? Why do you want me? Did you crack that account? Did you hack it? No Hack it? No, no Can you give me OG account? Tío, los giris Estos me piden skins Que si cuentas Puto giris, tío No, no Sorry Yo no soy hacker People Ok, ok I'm going The renegade is going You are trash, man You are trash Why are you saying I'm trash? I just mean I didn't say You were trash Ah, no Ok, ok, ok Sorry I thought that you Said me I'm trash No You're a good guy You're a good guy How much for your account? 200 euros 200 Oh my god I could just crack one Ah, que yo soy un crack Gracias Vale, he muerto uno No, 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 no Amigo, pay Nos mataron, wey Aquí está Invita al lobby Hey, my friend Do you know how to burn Your photo of the town? Hostia, es que tenía El ventilador puesto Vale, vamos a estar El uno contra uno Eh, PvP Ok, in my island No tengo ni idea De que es esta isla Será una isla de Blanche Pero no tengo ni idea De como funciona Why are you talking Spanish? No, no Eh Eh Central, central Back Come here Esto es mucho mejor, amigo This is better This is better Concentrate And do a PvP Ok, let's go, bitch I'm not really good, ok? Ok Because I'm for season 1 Not really good, ok? I'm not really good, ok? I'm not really good El Let's go No Ahí está Ah, no mata Trixhot Toma, let's go Voy a echarle la última y ya nos vamos Vale, la técnica es ponerle a bailar y encerrar la trampa Ah Let's go, bro Let's go Ser puto amo Bye bye bro Let's go Voy a abrir la sala simplemente por curiosidad A ver lo que pasa Blanche, ¿Puedo jugarnos Pupes? ¿Qué pasa, Banaroide? Yo no soy Blanche No, en serio te lo digo, soy Artha Game Hola chavales, ¿Cómo estáis? Yo soy Artha y bienvenidos a un nuevo vídeo Hostia, qué bonito, mira Muchísimas gracias chicos Ya estamos más de 200 mil personas en el canal Blanche, me has enganchado a la puta serie, ¿eh? Ya ves, tío, cómo te la he enganchado, ¿eh? La serie Voy por el capítulo 8 ya ¿Capítulo 8? Madre mía ¿Pero qué serie es? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo que qué serie es? ¿Qué serie es? Cuéntamelo La niebla Yo cuando te he contado algo de la niebla, tío Cada día la comunidad de YouTube va peor, ¿eh? Madre ¿Muerto? Vale, me tomo minis Y que venga el otro, que venga Y es que no sé dónde está, es una rata campera Buena Hostia ¿Qué pasa? Lo estoy pirando, güey ¿A qué no? ¿Esto uno? Wow, wow, esto es buenísimo, tú Está anónimo, me da miedo, ¿eh? Ese es Cuidado que te voy al otro No es malo ¡Eh! ¡No! ¿Qué es hacker? ¿Es un puto árabe de estos hackeados? Un puto árabe de estos hackeados Nada, chavales Se ha salido tremendamente mal Eran todos unos hackers Eh... Muchos defaults aquí Muchos noobs ¿Y si ha venido realmente alguien A Oasis Sostentoso? Oh, cofre Bueno, bueno Unos mini escudos me vienen perfectos Seis meses después Puta rata, tío Es que es una rata, tío Esta persona, tío Típico otaku Sí, sí, sí Tírale, amigo Tírale Qué ratoncín, tío Qué ratoncín Venga, tío Adiós Que me voy Venga, tío Tá No puede ser Te he reventado, te he reventado Toma Toma No puedo gastarme en muertos más Vamos Tonto Madre mía, este tío me ha acabado de salvar la vida Mira, como me subo a la plataforma he ganado Este pavo se ha dejado un puto sorbete Qué puto genio Gracias, tío Hostia, tío, qué pesado, nene Amigos, que nos tenemos que ir los dos No sé si lo entiendes No puede ser Amigo, mira Se han desactivado estas cosas y casi me muero Pero por qué va tan lento Que me hacen los dos focus Qué puto Arta Game 2017-2018 Niños, tener cuidado Este juego mata No, no, no No, no